Yo me llamo Luis Paqui, soy de la comunidad de aquí de Lancap. Los músicos como él quedan pocos. Los denominados maestros son los encargados de los juguetes en Navidad en el pueblo zaraguro. Una aproximada de 47 sumaba, pero sí creo que hay más. Casi llegaron 50 músicas. ¿50 músicos en Navidad? Sí. Hasta el momento no existe un álbum musical. Nada está escrito. Todo pasa de padre a hijo. Estaba escuchando desde pequeño. La mano no llevaba en el violín, más antes eran grandes. El violín ahorita son pequeñitas. Después de 12 años ya avancé a agarrar la... Sus primeros pasos en el violín fueron la agrupación Rumiñahui. Estaban tocando en el grupo desde los 12 años. Aprendí a tocar el violín y luego pasé a participar, a andar en el grupo de aquí en Jabonilla. Un grupo que se llamaba Rumiñahui. Y ahí... Luego de eso ya pasé a... Ya construí mi matrimonio y luego de eso pues empecé a tocar vuelta para los tonos del niño, ya como hacer para la cuestión de Navidad. La música de Navidad pues bueno, mi papá ya sabía que yo mismo sabía salir de unos 5 años. Pero he salido Saragüe, luego pasé a hacer salir oso, tigre, león, pasaba huique. Luego de eso ya empezaba a pasar diablicos. De Verde Menor pasé a hacer suco de... Ya el suco ya, creo que como 6 o 7 años pasé de suco. Ya todos los años que cada vez cuando ya venía a rogar a mi padre que... Enseñaba a los diablicos ahí ya... Sabían no me dejar rogando a mí también ya, de principales. Ya luego así de lo que mi papá sabía afinar, igual así yo también. Ya me estaba aprendiendo a afinar a Luí. Ya no, no, no se... Ocupaba ningún afinador, nada. Esa es la música de Luí. ¿Y hay un solo tono o varios? ¿No un solo tono? Bueno claro, tienen otra música, pero ya ahí se mezclan con los diablicos, bailan hace mezclas. Y hay otra música que se llama Siquitullo, Lojano, Warmicuyane, ahí también bailan los ruquis. Como se ve en cuestión del tono de Imbelén, es un poco bien largo, bailan los verdes, ahí mismo ese baile es largo, es el más largo el baile, es complicado para los de Abril. He crecido como un tío, el tío sabe tocar los tonos de velorio de guagua, para cualquier altar de los santos, para andar en eso, pero no ha sabido nada, es cuestión de Navidad. Mi papá dijo que él ha cogido el instrumento una vez así para aprender y al final el tío se ha cogido. Ya no he volvido a topar más, se ha cogido una lata de sardina y ahí se ha puesto haciendo como las cuerdas, ahí con unos archas de penco, con eso y se ha formado como un violín mismo, así. Y luego se ha hecho el arco, yo digo, de un durazno y he cogido cerdas de caballo por aquí, yo creo que, he cogido amarrado con ese, sonado como violín mismo, latas, sardinas, y ahí se ha aprendido más, más, más. Así contaba, que él hacía así poco a poco, después ya cuando estaba ya joven, haya comprado un violín y ahí sí, él mismo andaba tocando. Música O sea, ahí mismo esa música, digamos, en mismo ese tono de baile de jíbaro, ahí mismo se aumenta más, por eso va sumando artista. Tal vez nos puede tocar una de esas. De jíbaro. Música Ahorita, ¿qué va a tocar? Voy a tocar los, del baile de los, cuatro zucs, de los diablicos. Música 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 Entonces, para saber tocar hay que saber bailar. Es, hay que saber bailar. Esa es la clave. Música 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 Música